Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. La experiencia, la experiencia nos hace entender que jugar en equipo y siendo solidario se alcanzan mayores y mejores objetivos. En muchas ocasiones, una empresa, un objetivo que tenemos a bien tratar de alcanzar, se nos torna difícil, se nos torna problemático a nosotros solos. ¿Qué es lo que hay que hacer en ese tipo de situaciones? Manejarlo, amigas, amigos, en equipo. Hay un bicho vulgar que dice que entre muchos no pesa el muerto. Pues así, amigas, amigos, cuando un objetivo se nos torne problemático, se nos torne difícil a nosotros solitos, hay que buscar apoyo, hay que buscar ayuda. Pues la experiencia nos enseña que trabajando en equipo y siendo solidario con los demás, se alcanzan mejor y mayores nuestros objetivos. ¡A trabajar en equipo!